Bueno niños, vamos a iniciar con la actividad de los polígonos regulares, el 3D, cada uno hemos encontrado los materiales, que pedimos, gomitas, donde estan las gomitas, muestranme las gomitas, eso, y pedimos los palillos, donde estan los palillos, listo, cada uno va a iniciar a formar su figura, su polígono regular, encima de la hoja en blanco, podemos dejar, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.